La Emisora La Emisora La Emisora Y encontramos Una pequeña obra que él firmó La Malagueya Con tema libre Por supuesto Era su costumbre cambiarle Y ponerle y quitarle a las cosas Porque según él Aquí había Más diversidad Y huía uno de ese túnel Que nos impone hacer cosas y cosas Mismas y mismas cosas cada día Pero dejémonos de charla Y oigamos La obra Bueno, nos quedamos un poco absortos Porque oíamos ahí al fondo Las golondrinas Ejecutadas Por una orquesta monumental De México Cuyo trabajo se intitula Vamos a ver Cómo se intitula Sí El Soul de México O sea El alma De México Bueno Vamos a principiar en este momento Con la Malagueya Tema libre Y esperamos Que les agrade Porque nuestro fin Es llevarles Alguna Algún descanso mental En estos tiempos modernos Tan duros Malagueya Que brinda eres mi amor Que bonitos ojos Tienes Debajo de Sanloceca Debajo de Sanloceca Que bonitos ojos tienes Que ellos me quieres mirar Pero si tú los dejas Pero si tú los dejas Ni siquiera apartarás Malagueya Que saborosa Besar tus labios quisieras Besar tus labios quisieras Y decirte Miña hermosa Que eres Miña La hechicera Que eres linda La hechicera Como el candor De una rosa Cuando tus ojos me miraron Sentí un arrancón En el fecho Y eso es que no estaba hecho Con sufrimiento Sin feo Y aquí me quedé Pero por qué está mal aquí Sobre el candor Yo no canto porque estoy alegre Ni canto porque estoy triste Canto porque me hace falta De tus besos se lo hiciste Yo no soy de los que dices Que no te puedo olvidar Porque nunca te olvidarás Ni te dejaré de amar Y me agraguerá Y me agraguerá Y me agraguerá Y me agraguerá Lo sentí a tu papá Y me agraguerá Malagueya eres linda Ya no me quisiste Lizar Pero si te vas conmigo Te voy a despatriar La madrina tiene un coache Que se llama don Tior Y ahí te estás tirando No ves que el muchacho es mono Y a los lloros Estás con tus cosas